Abrazas, demasiado fieles, abandonas Demasiado rápido Mientes Cuando no es necesario Abrazas No cambia la escalada A veces Un, dos, tres Pica, vale Y tú te has movido Odias Lo que podría ser No me escuchas Y lo que es peor No te escuchas Cobarde de pecado No te escuchas